¡Aaaaaaah! ¿Hola? ¿Qué es este lugar? ¿Duxo? ¿Aquino? ¿Locochón? ¿Lukasta? ¿Natalán? ¿Alguien me escucha? ¿Amigos dónde están? ¿Amigos? ¡Hola! ¡Soy yo, Suarin! ¡Espérenme! ¡Papumigos! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ese fue un monstruo! ¡Esto solo puede significar una cosa! ¡Estoy atrapado en los backrooms! Contexto. Suarin y Duxo aquí en Locochón, Natalán y Lucasco. Van estar terminando los nuevos niveles de los backrooms en Roblox. En los videos dale a like y suscríbete. Eso apoiaría mucho a que crees que es el canal y son traer más contenido. ¡Oh, oh! ¡Ahí estamos, estamos, estamos! ¡Pero déjame empa! ¡Ey, soy yo! Porque estoy en curado. ¡Qué levada, Locochón! ¡Qué levada, Locochón! ¡Pero vengan, no te voy a decir! ¡No me sigas! ¡Espéren! ¡Saquen todos la cámara porque es necesaria la cámara para ver al monstruo! ¡Ahí está, ahí está! ¿Dónde? Mentira, mentira. ¡Ey, soy tremendo! ¡Soy muy loco! Y vamos a... ¡A que se lo cachan! ¡A su... ¡Déjenle más! ¡Apágame tu cámara, güeyón! ¡Me da desida! ¡Oh, bro, eh! ¡Quítame tu filtro, bro, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero tenemos que activar las cinco estrellas en botoncitos. ¡Ducson, no te puedes subir! ¡Tú ya estás mayor! ¡Aún digas! Locochón está súper alto, no debería estar en estos juegos. ¡Ah, es verdad! ¡Locochón está re alto! En la cámara ven al monstruo, pero ojo, lo tienen que ver. Si desaparece de la nada, lo tienen que ver para que no les ataque. Si le dan la espalda, te culea. ¡Ay! 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 ¿A qué está? ¿A qué está? ¿A qué está? ¡Ah, no mames! ¡Ahí está el pendejo! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ducson! ¡Ducson casi lo pisas! Creo que es amigable, creo que es amigable, vámonos. Se teletransporta, ¿cómo va a ser amigable esa cosa, man? Ok, amigos, aquí tenemos que buscar tres muñecos. Encontré, 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 encontré... ¿Qué? Encontré un muñeco azul. ¿Y qué le tenemos que hacer al muñeco? Cogértelo. Vale, vale. ¿Estás seguro? ¡Ay, carajo, Suari! ¡Ay! ¡Ahí está, ahí está! ¡Locochón, cuidado! ¡Yo me erré! ¡Estamos aquí juntos! ¡Ay! ¡Me apareció en el frente! ¡El hombre paja! ¡Mucha paja! ¿Qué suena? ¡Ay! 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 ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Guantanatalán te mató dos veces! ¡Ahí está! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Mataron a Guanatalan! ¡Lo hicimos! ¡Bien! Mira, aquí necesitamos... Hay que buscar un cuchillo y un destornillador y un alicate. ¿Qué es ese? Amigos, me ignoran. ¿Cómo? ¿Alpite? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡A la mierda! Encontré un destornillador, encontré un destornillador. ¡No, amigos! ¡Es por acá! ¡Acá dice exit! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡A que dice exit! ¡Me largo! ¡Sí! ¡Como si esas cosas pasaran! ¡Los perdí! ¡Los perdí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Fuera inglés usted! ¡Ay! ¿Están seguros que es por acá? ¡No, pendejo! ¡No mames! ¡Venga, venga, venga! ¡Mirio, locochón! ¡Corran! ¡Foto, miniatura! ¡Mirio, locochón! ¡Cómo se abre la puerta! ¡Ay, sí se abrió! ¡Las puertas de electricidad! ¡No, lo mató Lucas! ¡Ok, amigos televidentes! Podemos observar aquí que se murió otro de nuestros compañeros. Lastimosamente, el reporte de los dos ha caído. Amigo, estoy perdidísimo. ¿Aquí hay una escalera? ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¡Uy! ¡Me salió una escamera! ¡Abrázame, abrázame, abrázame! ¡No sea Joto, corra! ¡Vin, pipí! Él aquí no está acá, subió como una rata, literalmente, con cara de rata encima. Aquí hay unos cables, Duxo, ven. ¡Aquí está el bicho, aquí está el bicho, Duxo! ¡Duxo, ven, ven! ¡No te moriste, Lucas! ¡Hay una cámara! ¡No, no, no! ¡Ay, ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Me mató! ¡Duxo! ¡Puta madre! ¡Es Duxo! ¡Es una foto de Duxo! ¡Ay, no me morió otra vez! ¡Es amigo! Quedan ustedes tres vivos, chavales. Pueden hacerla. ¡Amigo, me está! ¡No, olvídalo! ¡Ahí está mi cuerpo todo tieso! ¡Aprovecha antes de que se enfríe! ¿Qué le pasa? ¡Ok, apuro! ¡Uy! ¡La apagó justo! ¡Aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! Seguramente tu stream debe estar bien divertido, locochón. ¡A la verga! ¡Vete a la verga! ¡Ah, ah, locochón! ¡Locochón, locochón! ¡Locochón, locochón! ¡Atrás, locochón! ¡Atrás, locochón! ¡Duxo, atrás! ¡Se fue, chicos! ¡Ya no está aquí, locochón! ¡No, huevo! ¡No, cagaron! ¡Duxo! ¡Es bait! ¡Dale, Duxo! ¡Tú eres aspecto en programática! ¡Programática! ¡Qué puto susto! ¡Oh, por fin! ¡Justo en la privada! ¡Y la piensa donde iba a entrar, huevo! ¡No me jodas! No quiero hacer la electricidad, yo zafo. Yo también zafo. ¡Zafo, droguer! 500 bits y lo hago yo. ¿What? ¿Cómo abres las puertas, Aquino? ¡Con clic! ¡Pendente! ¡Ah! ¡CAMBIO! 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 ¡No, igual! ¡CAMBIO! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mátalo mal! ¡Me morí, güey! ¡Qué pelo! ¿Nemtv no pasaba? ¿No, por? ¡No, mames! ¡Ah, no! ¡Es Golden Age! ¡Golden Age! ¡Vaya dato perturbador! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está acá! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¿Por qué te doy miedo? Porque tienes un alien verde atrás. Ah, es mi salida. ¡Pero tú eres un perro! ¡Un niño perro! ¡Es un carmincho! ¡Niño perro! ¡No! ¡No! ¡Me mató! ¡Nos mató a todos! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Pírense, pírense! ¡A la mierda! ¡Cómo corre tan rápido, Eduxo! ¡Trae las zapatillas del McQueen! ¡Un titán! ¡Un titán! ¡Míralo traigo! ¡Hala! ¡A la madre! ¡Refere la balsa! ¡Refere la balsa! ¡Lo estamos hundiendo! ¡Refere la balsa! ¡Refere la balsa! ¡¿Qué?! ¡No! 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 ¡Amigos! ¡Ayúdenme, por favor! ¡No! 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 ¡Su madre! Del 1 al 10 ¿Qué tan kawaii se consideran? ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla, güey! ¡Duxo! 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 ¡Quiénete! ¡A la mierda! ¡No te acerques, Toro! ¡El pendejo! ¡No! ¡Ah! ¡Me quedé encerrado! ¡No! ¡Pero ese huevón! ¡No! 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 ¡Pendejo! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡El monstruo! ¡Hala! ¡Miene a Duxo! ¡Usta locata! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Ahí se muere! ¡Ahí se muere! ¡Miniatura! ¡Oye! ¿Quieres que vaya contigo y te ayude, Duxo? ¡Muérete para la miniatura, Duxo! ¡Muévete! ¡No, viene! ¡D wildly! ¡Me quitaste el hitbox! ¡Ahí está, pendejosa! ¡Duxo! ¡Amigo, te quidó el motor! Duxo Mi nave Mi nave Hola, verga, se salvó, güey Hola, verga, se salvó, está locazo Yo soy solo y autosuficiente, amigos Si nosotros estamos aquí Calle, mierda Ese día algo cambió dentro de Lotso Después, ¿por qué no te invitan a Machu Picchu, eh? Se está volviendo salvaje Que me miras, oh mierda, ¿ah? ¿Qué le pasa? Anda bien agresivo Anda bien agresivo Ese tipo, eh Equilibren el peso Equilibren el peso Reparen, reparen Se cayó el monstruo Grábenlo, grábenlo, grábenlo Sube la de Duxo A la mierda, campito Duxo Amigos A la madre ¿Qué le pasa al furro, man? Ese Duxo se ríe, huevón Y puta, golpea a su mesa Ahí viene, ahí viene Se ríe, puta, levantó todo el escritorio Eh, pasamos Nice, nice, CG Ok, 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 muchachos Estamos en el background Asuma, hay unas pingas negras Acá No te vayas a casar Porque te desientas, huevón Empujando Ah, los niveles negativos del barro Yo estuve una vez ahí, güey, sí Ah, chinga Ah, sí, es Latam para España Algo pasa, algo pasa Ah, curran Curran, curran Amigos, no sé dónde está Tengo miedo Me quedo acá Mataron al reportero Mataron al reportero Bienvenidos a la segunda edición Hemos vuelto Aquí sí está bien negro Sí, hay una entidad Es enorme Es un chico enorme, negro Es de verdad, huevón Y te gusta, y te gusta Aquí están, muchachos Y por eso es el malo ¿Qué pasa? Se vomitó Ah, mierda Creo que hemos llegado Oh, lo logramos Saltó Saltó, huevón Saltó ¿Seguro es que es por allá? Por allá vengo Mano, no hay nada Lo cual es que saltó por Suarin Suarin, tienes una mancha negra A ti creo que te agarró, vena, mate ¿Cómo? Me nalguió ¿Qué? Muchachos, los perdí, los perdí No, qué te quita, qué te quita Ya, 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 acá Ah, ok Sí, 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 por acá, por acá Es verdad, por ahí, por ahí, por ahí No, Lucas, salte, tío ¿Dansale la ficha? Nos perdimos, Lucas, tío Ay, carajo Ay, Natalán Ay, Lucas, está, hola Chicos, qué tal Idiotas, no van a ningún lado Amigos, los perdí Amigos, los perdí Los perdí, en serio Hagan esto, sepárense todos, güey Si no, nunca vamos a salir de acá Milba, Scooby No, no, tengo, tengo pedos con eso Scooby, ¿dónde estás, Scooby? Jala, man Este le, le escuina la hora de coca, man Ay, Swaggy Creo que nos perdimos Swaggy No mames, otra vez, padre ¿Qué? ¿Qué tiene de mal o qué? Este es como el mapa de Backrooms original Chipe, mi querido Ya me ubiqué, ya me ubiqué Ya me ubiqué, yo conozco Ya me ubiqué A la señorita Shaggy Él es un hombre disfrazado Disfrazado Ay, qué miedo Siento algo Lucas, aquí está la salida, mira Shaggy Aquí está, aquí está la escalera Ah, no, no lleva nada Se ha horrible con la cámara Sin la cámara, por eso Sin la cámara se enoja Ah, claro Ah, pues nadie llevaba la cámara Sí, yo, todo el rato Ja, ja, ja El pendejo El pendejo En Shaggy Y mi otro se está expandiendo El oye de Shaggy está enorme Verga Y me da miedo encontrarme a ese hombre grande ¿Qué es esto? Ah, lámino Encuentro un sillón rojo, dice Ignora las flechas Encontré el sillón rojo Encontré el sillón rojo Nice, nice ¿Y ahora qué? Ahora busca la salida oculta en el sillón rojo, dice Oh, acá está, acá está Por fin, la encontramos Métanse ya Uy, espera, espera Pero silben No me la creo Es otro Backroom, mami Yo ni me puedo meter, güey Silben Buena Buena Bien, carajo Bien 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 Dios